Presta atención a las siguientes imágenes. A simple vista se observa que ingresa una mujer de avanzada edad a este condominio Altos del Milagro, en La Serena. Hasta ahí todo normal. Ahora escuche el siguiente relato. Ayer a las 10 de la noche entra una abuelita. Una abuelita, gorro, lentes, bufanda, falda, traje, muleta, caminando, muy encorvada. El guardia le pregunta dónde va, va al Bellota, que es el edificio de uno de los edificios, ingresa. Son pasadas las 10 de la noche y esta supuesta anciana ya está adentro del edificio. Camina tranquilamente por el estacionamiento, pero algo sospechó el guardia de 74 años, quien decide seguirla. Y cuando el guardia ve que no se dirige hacia la puerta del edificio, se dirige hacia esta persona. Tienen un cruce de palabras que no desconozco cuál es exactamente lo que se dijeron. Y en esa esquina, esta persona agreda al guardia. El guardia cae al suelo. Claro, cuando el guardia le indica que camina erradamente hacia otra torre, la octogenaria mujer lo golpea enérgicamente con su bastón. Hasta ahí llegó la personificación del atrevido delincuente. Y esta persona se dirige hacia los balcones del edificio. Entra a un departamento donde estaba durmiendo una mujer embarazada. Dispara dentro del departamento. Disfrazado de viejita. Y se encaramó a un departamento por el balcón. Y ahí creo que efectuó los disparos. Yo estaba en mi departamento cuando escuché unos gritos, me asomé. Después vi que había mucha gente aquí en conserjería. Habían herido al conserje. El guardia se desploma luego de recibir un certero y fuerte golpe. Camino libre para el delincuente que comienza a correr. Hasta el interior de un departamento de primer piso. Adentro se encontraba una mujer embarazada, la cual se refugió bajo la ropa de cama. Y en el lugar efectúa un disparo amenazando también a la víctima que se encontraba en el lugar. Posteriormente se da la fuga sin lograr herir obviamente a la víctima. Se investiga el móvil del ataque y la relación entre la supuesta adulta mayor y la mujer embarazada. Que no quiso denunciar al sujeto. Sus razones no son públicas. Finalmente el sujeto se daría a la fuga. Motivo por el cual dispuse que la CIP de Carabinero y la BOCAR de Carabineros realizaran diligencias en terreno para indagar tanto el delito como la identidad del sujeto. Son esas cosas que uno dice que va a pasar aquí. Claro, entró y además que aquí viven abuelitos parecidos en esas condiciones. Que muy tapados sobre todo de noche, muy encorvados con muleta y todo. El conserje, un adulto mayor agredido por el antisocial, fue atendido por personal de salud y se encuentra estable. En tanto los vecinos del condominio ubicado en el Milagro de la Serena siguen perplejos y atemorizados con la situación. No saben si se podría volver a repetir. El delincuente que se hizo pasar por una anciana y quien protagonizó esta historia está prófugo. Y Carabineros desconoce su identidad.